Esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos Cuando soy el dueño de tu vida y lo más grave No sé por qué no le entiende el corazón Y dime cómo hago para explicarle a mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Ahí, si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte A este hombre que ha hecho todo para enamorarte Ay, porque estoy enloqueciendo Vamos, vamos el coro De mi cabeza te voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento es que pausa mi tristeza Y de paso a mi conquista le va a quitar De la fuerza que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Yo te solo te aseguro que serás Hay que encontrarle mi futuro Y me saque de este infierno Donde lo vi y lo puro se destruye con el tiempo Hay humillado frente a la esperanza De rodear le pido el favor Que me ayude a ganar su confianza